No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niña No quiero ser mi amor, no quiero ser mi amor, no quiero ser mi amor No quiero ser mi amor, no quiero ser mi amor No quiero ser mi amor, no quiero ser mi amor No quiero ser mi amor